El Señor diciendo, Obispo Yesi, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pastor Rey Gosa, el Satanás te ha pedido para zarandearte, ay Señor no lo permita, no, si lo voy a permitir, tu me has pedido que te use verdad, si lo voy a permitir Y cuando el Señor permite, que Satanás nos toque, el Señor le pone limitaciones, y sabes que, dan la arrastrada pero no lo mates Te voy a dar permiso, pero para que te des el orgullo ¿Está bien? A ver dicen que te ama mucho, que aquí da, revolineando Y sabes que Satanás dice, son una bola de mentirosos Y te la voy a demostrar Jesús Porque eso es lo que hace el diablo, tratar de demostrarle a Jesús, que somos unos mentirosos Y en muchos casos Tiene mucha razón Revolineando, revolineando Y el diablo te agarre de una rasta Tú dijiste que ibas a estar conmigo Señor ¿Y por qué no te siento? Ya ves a la primera, tiraste los guantes Pues no quieres que Dios te use No quieres que Dios te levante No quieres salir en la televisión No quieres tener muchos likes en Facebook Por eso muchos terminan haciendo shows ahí en el Facebook Porque no lo lograron ya Sirviéndole al Señor Bueno, pues por lo menos si no lo hago Sirviéndole a Dios, por lo menos voy a promover algo Hay que promover a Jesucristo Díganle a Dios Díganle que promover a Jesucristo El diablo va a venir y va a decir Que eres un mentiroso ¿Sabes? Aquí la palabra de Dios dice que Gedeón tenía un problema ahí con esta gente Los marianitas